Y hola que tal clase, como pueden ver en el título y miniatura, hoy les mostraremos pues la forma correcta para recuperar o intentar recuperar el acceso a una cuenta de Gmail la cual fue inhabilitada o pues que simplemente alguien se hizo con el acceso de ella y provocó su inhabilitación o que simplemente pues cambió correo, contraseña y toda la información pues relacionada. Entonces lo principal es el formulario que la misma empresa de Google nos facilita para poder comunicarnos o poner en contacto con ellos. En la descripción les voy a dejar el enlace para que lleguen pues hasta este sitio de solicitud para restaurar tu cuenta de Google o sea una cuenta de Gmail. Bien, entonces toda esta información que está aquí hasta este punto no es importante porque si no tienes acceso a tu cuenta aquí en Inicia Sesión pues lógicamente ya no tienes la contraseña o está inhabilitada, no podrás ingresar. Lo importante de todo este formulario es esta parte aquí que dice utilice este formulario si los pasos anteriores no funcionan. La primera pregunta que nos hace es esta que dice o sea nos pregunta si iniciamos sesión con una cuenta o dirección que tenía como correo electrónico o que terminaba en arroba hotmail.com o en googlegmail.com. Entonces vamos a darle en que sí, lógicamente si hay una cuenta de Gmail la que tú perdiste tiene que terminar en gmail.com o en esta otra terminación. Damos en que sí y automáticamente lo que va a hacer es que nos va a pedir la dirección de esa cuenta pues que hemos perdido, la que nos han inhabilitado. No importa cuál sea la razón, si está inhabilitada aquí la vas a colocar. Entonces aquí la coloco, esto es un ejemplo, estoy suponiendo que esta es la cuenta que a mí me han inhabilitado. Aquí voy a poner el correo y acá en la parte de abajo pues voy a poner una dirección de Gmail o sea o una dirección cualquiera a la cual yo tenga acceso para que Google o Gmail se ponga en contacto conmigo en dado caso de que sea necesario para seguir el proceso de esta recuperación. Aquí pongo este correo, aquí en este cuadro amarillo dice que nos aseguremos de que este correo que estamos poniendo acá como correo de contacto pues nosotros tengamos acceso inmediato a ese correo. Entonces ahora viene lo más importante y es que acá donde dice ponte en contacto con nosotros si tienes cualquier otra información útil. Miren, Google tiene una ventaja y es que Google, YouTube, todos los productos de Google y es que tienen un buen soporte. Yo le aseguro que una persona real va a leer esta información. Aquí es donde tú tienes con simplemente mil palabras o mil letras, vamos a ver, con mil letras que explicarle a Google por qué tu cuenta fue inhabilitada por error. ¿Qué provocó eso? Si te quitaron tu cuenta y esa persona incumplió con las políticas y provocó que te quitaran tu cuenta. Aquí tienes que explicarlo de una forma breve, solo tendrá mil letras para poder hacerlo. Entonces aquí vas a escribir para explicarle a ellos y dependiendo, yo aquí puedo explicar o escribir algo, pero que el caso va a variar mucho porque depende cuál sea la razón por la que tú crees que te inhabilitaron. Si simplemente tú crees que fue un error, pues literal vas a escribir acá, creo que inhabilitaron mi cuenta Google por error, favor le pido revisar mi caso. Algo así pueden poner, simplemente automáticamente clickeamos en enviar. Como pueden ver acá arriba, aquí arriba lo especifica muy bien, después de enviar el formulario revisaremos tu solicitud y pues suelen esperar o se tardaría un plazo de dos días laborable para comunicarse en tu cuenta diciéndote si se va a restablecer o no. Entonces en dos días a este correo que hemos puesto acá nos va a llegar un mensaje diciéndonos si la cuenta se restaura o no. Entonces automáticamente clickeamos en enviar, nos va a llegar un mensaje de este tipo, pues dándonos las gracias, diciéndonos que van a revisar y que esperemos. Aquí tienen otros formularios, pues en dado caso es que haya olvidado la contraseña o cualquier otro tipo de inconveniente, pero les voy a decirlo sincero. Este tipo de información es relevante, pero no ayuda mucho. Lo correcto es esperar la respuesta que Google nos va a dar a este mismo correo en dos días. Bien clase, pues en este punto quiero especificar algo que para mí es muy importante. Si tu cuenta de Gmail simplemente estaba suspendida o inhabilitada, hasta aquí ha llegado el tutorial para ti, porque simplemente tendremos que esperar de unos dos días hasta que Gmail o Google nos responda diciendo pues si nuestra cuenta será reactivada o no. Pero si por el contrario tu cuenta de Gmail pues fue robada, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a llenar lógicamente el formulario que pues muestro al inicio del tutorial. Entonces, en la parte donde Google nos permite explicarle, le vamos a decir que nuestra cuenta pues alguien se apoderó de ella, que nos la quitó. Tu problema es que te quitaron tu cuenta. Cuando Google te responda, te va a enviar un segundo formulario que dice informar por correo electrónico al equipo de asistencia de un posible acceso no autorizado a la cuenta. O va a depender de la situación que tengas, te van a enviar un formulario. Por ejemplo, este es para en caso de una cuenta Gmail que se la quitaron y que tenía un canal de YouTube asociado. Donde te van a pedir pues tu nombre, tu apellido. Acá en la tercera opción nos piden el ID de nuestro canal. Es tan sencillo como ir hasta nuestro canal. Clickeamos en nuestro canal y en la parte superior izquierda está toda la URL de nuestro canal. Pues el ID sería simplemente todo esto después de la palabra channel. Eso sería lo que tú vas a copiar y vas a pegar en el formulario. Sé que muchos de ustedes lamentablemente no tienen acceso a esta URL de su canal. Pero por ahí tienen que tener algún enlace. Aunque aparezca caído o también el de un video, esta URL seguirá abriendo en YouTube. Entonces lo van a copiar y lo van a pegar allá. Si lamentablemente no tienes acceso a esta URL para copiar el ID de tu canal, pues en la descripción te dejo varios métodos para que logres conseguirlo. Porque definitivamente esto sería lo que YouTube nos está pidiendo. Te van a pedir pues el país. Te van a preguntar si gestionas actualmente desde el mismo país que seleccionaste en la parte de arriba. Otra pregunta que te van a hacer es si has iniciado sesión en tu canal desde una ubicación diferente en los últimos meses. Otra pregunta que aquí también la vamos a llenar es qué tipo de contenido subes a tu canal. Puedes poner tecnología, que es mi caso. Puedes poner pues no sé, cocina, de lo que sea tu canal. Luego te va a pedir el ID de la cuenta de Google Absent. Todos los canales de YouTube que están monetizados están asociados a una cuenta de Google Absent. Tendrán pues que ingresar a su cuenta y buscar el ID. Eso es lo que van a colocar acá para que así Google sepa de qué cuenta están intentando recuperar. Otra pregunta que les van a hacer o que les van a pedir es que coloquen el correo electrónico que está asociado a ese canal de YouTube. Todos los canales de YouTube están asociados a una cuenta de Gmail. Esa es la que van a colocar acá. Y luego en la parte de abajo le va a preguntar que si pueden iniciar sesión en esa dirección de correo electrónico. Que yo sé que la mayoría va a elegir que no. Entonces ya por último van a poner que si han observado pues algún cambio en la cuenta. Lógicamente van a poner que sí porque imagino que no pueden ingresar. Y luego pues le va a preguntar una fecha en la que ustedes creen que más o menos se realizó pues el cambio o el acceso no autorizado. Y luego acá la siguiente casilla dice si observa que faltan videos en tu canal. La primera indica pues el ID o sea la URL de ese de ese video. Que en este caso pues como seguramente ya perdieron el acceso a su canal de YouTube. Quizás no puedan poner la URL acá. O si ya quizás el canal se lo suspendieron hasta que se resuelve el caso. Porque por lo regular cuando nos quita un canal de YouTube. Siempre esa persona provoca que cierren o inhabiliten el canal hasta nuevo aviso. Entonces clase después colocamos toda esa información. Entonces luego de eso la siguiente pregunta nos dice que pues si nosotros observamos que alguna persona accedió a nuestra cuenta. Y que si podemos indicar cuáles de los siguientes factores influyó en que esa persona pueda ingresar. Está el phishing. Está mi dispositivo tiene un virus o software. Mi contraseña es poco segura. Yo acá le voy a recomendar que simplemente elijan otros. O el caso real que sea. Por ejemplo el phishing es uno de los más normales para que una persona se haga con nuestra cuenta. Entonces después que llenamos toda la información nos da una opción para poder seleccionar un archivo con una captura de pantalla. Que yo recomiendo pues que sea la captura de cuando ustedes intentan ingresar a la cuenta y le dice que la contraseña está incorrecta o que está suspendida. Y ya en la parte final pues simplemente van a colocar con mil palabras un texto o un párrafo intentando convencer o explicándole al soporte de por qué su cuenta fue inhabilitada de forma errónea. O simplemente como alguien pues se la ha quitado. Y ya para finalizar simplemente pues se aceptan los términos y luego dan en enviar. Y automáticamente lo que tendremos que hacer será esperar respuestas.